Estamos de regreso con más información, gracias por continuar en sintonía y tenemos comunicación con nuestro compañero Alfredo Mendoza. Él se encuentra en Parramos, del departamento de Chimaltenango, ya que hoy 28 de diciembre se está celebrando la fiesta patronal de este municipio en honor a los santos niños inocentes, pero la celebración es atípica debido a la pandemia del COVID-19, sin embargo, sí se están llevando a cabo algunas actividades. Alfredo, nos comunicamos contigo, ¿qué tal está el ambiente en este sector? Y es que precisamente me he trasladado para el municipio de Parramos, esto en el departamento de Chimaltenango, porque acá, este 28 de diciembre, se está celebrando la fiesta patronal y la están celebrando de una manera atípica debido a las restricciones ante la pandemia del COVID-19. Nos hemos trasladado para este lugar y vamos a platicar con algunos integrantes de la cofradía mayor de los santos inocentes, y es que recordemos que este 28 de diciembre, para muchas personas, es el Día de los Santos. Acá, pues, en honor a los santos inocentes, realizan las distintas fiestas patronales, fiestas de feria, y hoy, pues, lo hacen de manera atípica. Muy buenos días, a mi lado se encuentra don Carlos Tucubal. Don Carlos, para que nos pueda comentar respecto a las actividades que tendrán en honor a los santos inocentes. Muy bien, buenos días. Recibo un cordial saludo de parte de la cofradía de los santos inocentes, pues, que se conmemora cabal hoy 28 de diciembre. Pues, la cofradía inició con actividades desde el día de ayer, que se tuvo en velación. Normalmente es un rezado, es un recorrido que se ha venido realizando, ¿verdad?, desde su fundación o su traslado, desde Pueblo Viejo, hacia acá, para Ramos, hace ya más de 100 años, y que hoy vino a hacer un cambio drásticamente, ¿verdad?, debido a la pandemia que nos tocó vivir en este año. Bueno, pues, hoy nuestra actividad no ha sido la misma en las de años anteriores. El día de ayer, a partir de las 3 de la tarde, fue puesto acá en exposición para la veneración de los fieles devotos, que desde ayer a las 3, se colocó en su trono y será levantado de acá el día de mañana 29, que será ya trasladado a su nueva cofradía. Muchas gracias, don Carlos, por esta importante información. Vemos aquí la marimba, el baile de los respectivos moros, también este altar que se ha colocado acá, pues, nunca antes había colocado un altar en las calles, pero ahora, como no se puede realizar la procesión, pues, parte de las actividades que se están realizando. Así es, este altar, pues, realmente nunca se había visto. Es la primera vez, podríamos decir, ¿verdad?, en la historia de acá de Parramos, desde que los santos inocentes fueron traídos de Pueblo Viejo hacia acá, a Parramos. Es parte de las actividades, ¿verdad?, o como por decirlo así, los moros, la marimba, es lo que viene a complementar la actividad de los santos inocentes. Según historias de los antepasados, es de que cuando los niños fueron trasladados de allá de Pueblo Viejo hacia acá, cuando intentaron levantarlo, no podían. Y hasta que los abuelos, o los bisabuelos, fueron los que dijeron, ¿verdad?, que ellos no se levantaban, si no se les acompañaba con el baile de los moros, con la pólvora, las señoras con el traje, con el traje que portan, ¿verdad?, las capitanas, y que según los relatos, es de que cuando los responsables, ¿verdad?, obedecieron toda esta norma de nuestros bisabuelos, entonces fue cuando pudieron levantarlo y trasladarlo hacia acá, a Parramos. Muchas gracias, don Carlos, por esta importante información. Vamos a caminar por acá para poder observar todo el panorama. Este altar que menciona don Carlos, quien es parte de la cofradía mayor de los santos inocentes, acá en el municipio de Parramos, este altar pues nunca se había llevado hasta las calles. Esta pintura, este cuadro que hace referencia a los santos inocentes, pues regularmente sale en un cortejo procesional recorriendo calles y avenidas de ese municipio, pero ahora por la pandemia, como no está permitido, pues han decidido realizar este altar y varias personas pues ya están elevando sus plegarias en este momento acá, en este sector. Como lo indicaban también, pues la marimba, escuchamos al fondo el sonido del tambor, y la chirimía, una estampa folclórica y tradicional de este municipio, y particularmente este día, 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, es donde ellos pues están celebrando pues esta tradición, esta fiesta patronal. Desde luego pues actividades de feria tampoco habrán, porque pues no están permitidas de acuerdo al semáforo, ya lo indicado por autoridades del Ministerio de Salud respecto a la pandemia. Sin embargo, pues las personas están bastante conformes con lo que acá se está viviendo. Estas son las imágenes pues totalmente en vivo, lo que se genera a esta hora de la mañana, 28 de diciembre, y las personas pues bastante satisfechas, porque desde ayer están celebrando su fiesta patronal en honor a los Santos Niños Inocentes, actividad que se suscita en el municipio de Parramos, departamento de Chimaldenango. Esta es la información que nos comparte nuestro compañero Alfredo Mendoza, quien se movilizó a ese lugar precisamente para indicar cómo se estaban llevando a cabo estas actividades. Ya observa usted en pantalla que las personas están siguiendo todas las medidas de bioseguridad para evitar contagios del COVID-19. Lo importante es que se están realizando estas actividades siempre en conmemoración de la fiesta patronal en Parramos, Chimaldenango. Usted observaba la marimba, el altar, el baile de los moros y demás. Recuerde que hay distintas actividades que se están realizando en línea y lo que se busca realizar también es estas actividades para no estar aglomerados. Así que así se está llevando a cabo esta fiesta patronal en Parramos, Chimaldenango, respetando todas las medidas de bioseguridad.